Así que saludamos a Alicia que nos atiende muy bien cuando me ven, siempre me invitan a unos mates, charlan conmigo, nos están escribiendo ahora en este momento, nos escribieron ayer, no sos ajeno a las noticias. Yo voy a ir al grano y hacer de cuenta que estamos hablando personalmente y te lo pregunto, Intendente, este año te has alejado de la gente, has estado un poco más ocupado en otras cosas que por ahí no te dieron el tiempo de la charla cotidiana, del mensaje con el vecino, porque al menos eso es lo que te está reclamando hoy la gente de Alicia, ¿qué tenés para decirle? Bueno, vuelvo a repetir lo que hablamos un ratito, más que alejado, es un año, la palabra lo dice, distanciamiento social es el que estamos atravesando y uno no ha sido ajeno a eso, o sea, hemos tenido que atravesar una situación excepcional en la cual todos nos hemos alejado, no solo del vecino y del vecino en el caso nuestro, sino de la mayoría de sus seres queridos, o sea, hay padres y madres que no habían subido hace un montón de tiempo y en la situación nuestra, incluso más, porque estamos observados por todo el mundo y uno se autolimita incluso en un montón de actividades, de gestos, de actitudes, por el hecho de cumplir con lo que está estipulado, por el rol que tiene que cumplir, ¿no? Imagínate, Roberto, que uno ha perdido incluso el vínculo con algunos amigos por el hecho de no poder juntarse en esa reunión semanal que todos tenemos y que nos llena de fuerzas para la semana que viene y inevitablemente ha originado este año alejarse del vínculo del vecino y de la vecina, eso está claro y hoy estuvimos abocados a tratar de cuidarnos en una línea muy fina, en un sector de la sociedad que pide y sigue pidiendo medidas estrictas porque tiene miedo y un sector de la sociedad que pide mayores libertades porque quiere divertirse, por ejemplo, o porque no tiene tanto miedo y hemos transitado 10 meses en una línea finísima, donde había gente que pedía que controlemos absolutamente todo y nosotros hemos tratado de ser coherentes, pero porque no sabían medidas extremas y hasta hoy, con el diario del lunes, medidas que no tienen ningún tipo de sentido y por otro lado, para, no sé si los jóvenes, pero aquellos que no le temen a este enfermedad o subestiman que nos pedían otra cosa, transitar 10 meses en esa situación para alguien que no fue elegido para eso, sino para usted yo soy un hacedor, yo trato, en el sentido de, me encanta hacer y podemos hablar de miles de proyectos y encontrar una situación de un año tan especial, donde nos ponen de contralor, de autoridades, de prohibir la verdad que ha sido muy complejo y sumado a eso, a esta situación excepcional de alejarnos de los vínculos de la gente es inevitable, pero nos pasó a nosotros y creo que si cada uno que está en su casa también le pasó con el hermano que no pudo ver, con el sobrino yo tengo una hija de los seis meses, nació, lo conocí a los seis meses de haber nacido un sobrino nieto, en este caso mío, pero cuánta gente hay que ha perdido esos vínculos que lo nutren y eso vuelvo a repetir que es lo más importante yo te entiendo, yo te entiendo vos intendente, ahora, a mí, esto es una opinión mía pero a mí me parece un poco extremo, digo, no, no, o sea, perder el vínculo con la gente en pueblos tan chicos, perder el vínculo por protocolos y por todo esto me parece un poco extremo, digo, me parece que por ahí podrías haber caminado por un punto medio la gente hoy te reclama, y yo te lo dije, y te lo digo ahora, para que quede claro porque te lo iba a preguntar, te reclama hasta un mensaje intendente y yo entiendo tus tiempos, y de verdad que, a ver, pará, lo dije hoy temprano digo, no podés estar en todos y cada uno de los dramas de la sociedad pero hubo una cosa unánime, y por eso te lo estoy preguntando de que estás por ahí tan abocado a todo lo que ha pasado en el año que por ahí has dejado un poco a la gente de esa charla que vos tenías antes Bueno, eso no sé, eso lo tiene que decir la gente, obviamente uno trata de darles respuesta a todos los que se acercan al municipio o hacen algún pedido y solucionan todos los problemas eso sigue siendo igual que siempre lo que hemos perdido, por ahí, es que antes estábamos acostumbrados a asistir a 40 o 50 eventos donde uno, al año, donde uno tenía relación con la gente y charlaba, le daba un beso, y hoy eso no aconteció imagínate que era un año el único evento si se puede decir evento, pero no era porque la gente estaba arriba del auto o sea, el problema de la dimensión de esto fue encender un arbolito donde la gente miraba el arbolito desde el auto o sea, ni siquiera podíamos tener demasiado visualmente porque uno necesita visualmente interactuar con la gente y por ahí queda limitado esta circunstancia el resto, abocarse a laburar, hemos laburado igual o más que otros años porque los proyectos están a la vista y se ha trabajado y se ha sacado todo lo posible de un año tan complicado y creo que hemos sido uno de los pueblos que no ha parado en este aspecto Alicio no ha parado en su proyecto en lo demás, no hemos cambiado demasiado salvo esta circunstancia que nos ha limitado en el aspecto de eventos sociales, etc. el resto del municipio nos cerró un día en la lista de la municipalidad nos cerró un día en estos 10 meses yo no he asistido dos días hábiles el resto de los días he estado todos los días, todas las mañanas incluso a la tarde por lo tanto el que se acerca más tiempo recibe una respuesta